Aquí vamos a parquear en este espacio que se ve ahí, en el medio de esos dos trailers. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, que todo, hay que pasar justo por el género donde salta el género. Pasan un poquito. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Ay, feo, igual no estaba muy estrecho ni nada, pero... Qué buen espacio.